Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. El presidente Nicolás Maduro conformó un equipo multidisciplinario que se encargará del plan Caracas Patriota Bella y Segura como parte de las actividades en el aniversario del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Un equipo que ponga Caracas en el mayor nivel de belleza y de preparación para que el pueblo de Caracas rememore ese momento único en la historia. Este equipo va a estar formado por el general en jefe Néstor Reverol para todos los temas de los servicios públicos y vamos para Caracas. Los 200 años de la llegada de Bolívar, Caracas la Patriota, Caracas la Bella, Caracas la Segura. Un total de 500 luminarias tipo LED fueron instaladas en la avenida intercomunal El Valle de Caracas por la Fuerza Trabajadora de Corpo Electro como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas. Además se realizaron trabajos de sustitución de nuevo cableado y brazos de postes averiados, así como limpieza de tanquillas, reparación de líneas sulfatadas y poda de algunos puntos de vegetación. Fuerza Trabajadora de Corpo Electro incorporó un nuevo transformador de potencia con capacidad de 40 megavatios en la subestación Carirubana del estado Falcón. El funcionamiento de este equipo optimiza y asegura el servicio eléctrico a cinco comunidades de la península de Paraguaná. Me siento a gusto con mi trabajo. Es gratificante ser parte de este trabajo valioso para el pueblo y para el gobierno. Estas son las cuadrillas de milicianos que junto a la Fuerza Laboral de Corpo Electro velen por la protección del Sistema Eléctrico Nacional. Realizamos trabajos de pica y poda y tala en los extendidos eléctricos y esto ayuda a que se mantenga estable. Estoy orgullosa de mi labor en Corpo Electro. Venezolanos comprometidos dan lo mejor de sí por el bienestar del pueblo. Solo en Unión Cívico Militar saldremos adelante de esta guerra. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que puedes ampliar estas informaciones a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!